Me matan pa'l de pana y los otros tan presos porque no supe encaminar Y después un franqueador me llamó y me dijo, los monos no te están cayendo atrás Cuando me mangaron yo no sé na', ¿dónde está el dinero? No tengo na' Yo lo que paso, hambre y necesidad, ayúdeme comandante y deme algo pa' cenar Por mi cara de pena me dieron pa' fuera y pensé, coño, ¿qué voy a hacer? Si hago bulto me matan o puedo caer preso y mis hijas se van a joder Clavé mi dinero, me puso una meta y me dije, me voy a hacer loco Y después me voy a poner a cantar, pa' justifique el dinero poco a poco Y ya no lo conozco, todos se viraron, me subestimaron, de mí se burlaron Le toca mamar a los que me humillaron, respete los rangos, los tiempos cambiaron Pa'l palomo, galleta y pa'l tigre, cachazo, trallones, patas, puñalí, machetazo Y si intento empatarse, se le da un blosazo y si pataleo mucho, toca el tuchazo Enrolo, lo prendo y lo paso, yo soy un ridículo y soy un payaso Yo soy una mierda y un mamagüevazo, pero millonario es lo que se investiga el caso Soy lo que tú compras una mujer, yo fumo pilas por un mes Mientras tú haces lío pa' beber, aquí de un bate fumamos hasta diez Oyo que tú compras una mujer, yo fumo pilas por un mes Mientras tú haces lío pa' beber, aquí de un bate fumamos hasta diez Después que se buscó, el tipo se mudó del barrio Loco pero millonario, loco pero millonario Critican y critican pero él no tiene adversario Loco pero millonario, loco pero millonario Dicen que el tipo es loco pero en verde es un sicario Loco pero millonario, loco pero millonario A mí no me hable de un millón, háblame de barrio Loco pero millonario, pero millonario Dicen que estoy loco porque no corro por la de ustedes Dicen que estoy loco pero siempre con chavos y pilas de mujeres Me importa un carajo si tú no me quieres Yo ando en RD con los verdaderos y con todos los poderes En el 420, aquí es un palo todo lo que yo inventé La baby tiene 17 pero a mí me dijo que tenía 20 Yo llego a la disco y la presión se siente Yo me crié en el calor, cabrón ya no siento el caliente Después que se buscó el tipo se mudó del barrio Loco pero millonario, loco pero millonario Critican y critican pero él no tiene adversario Loco pero millonario, loco pero millonario Dicen que el tipo es loco pero en verde es un sicario Loco pero millonario, loco pero millonario A mí no me hable de un millón, háblame de valor Loco pero millonario, pero millonario Yo, yo, los hombres más millonarios del mundo Viven su vida como quieren, hacen lo que quieren, viste como quieren Porque están seguros de sí mismos y no tienen que presumirle a nadie Porque saben lo que tienen Bad Bunny baby, énfasis DJ Alesi Produciendo Dímelo a los foques El mariachi en la casa Hear this music New New el de computao El clan de los Girugiru controlando Movimiento Girugiru Yo soy el hombre de las mil virtudes, el asesino lirical El artista más controversial y versátil de República Dominicana entera El Papá del Movimiento Muma And do her music Atención, todas las mujeres repitan esto conmigo. Ya tú estás en otro nivel. Me gusta como tú lo mueves, más como le...